Upece y gotera, ajá y jugá siempre Te espero, mi mamá, no lo he sabés Dele ya pensado y de que por ahí Si a cambio pa'e, uy, va de guaré Che con la celaya, ajá, ajá, no senté Veo jo vacuena o llénes De acena y jugá y no otro a de cané Y ahora camiame, veima, josé, lagalmí Música 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 Aceite pebe, picoyayoko, lañan de Gustava, Música 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 Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. De Sagaú, Semboipi, Añandú, Mase, Yucata En el mundo sin consuelo, ay, con guiangatine Apenas te aguantabas, vos apené pones Pero mate, ayer lo callaré, pues la mano me mere Música Tu hija tan de Yucata, nacemos así, ni misín Se le llamo y bebo y, se le salió así, viví De que tú veías, yo con, oñeje y jeje, vi O se estaba y se abocaste, un pez y el corazón mí Música 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 La flor y las estrellas que brillan por las noches Los sueños más hermosos ya recontan yo ni ver La flor siempre al sol calienta todas las cosas Los sueños ya perdiste se cogeron en nivel Tal vez soy mi botón de hereje que siempre cuidaba De aceite que un neporaban, de araseaban, de yuki La flor y las estrellas que brillan por las noches Los sueños más hermosos ya recontan yo ni ver La flor siempre al sol calienta todas las cosas Los sueños ya perdiste se cogeron en nivel Oh Mujercita a ti te canto Con toda la alma roja y juja Oye mi pena que yo te ruego Es una afe se consola Con tu cariño y tu ternura Con mi vagina se poja ma Y son tus labios es más dulzura Pea y petebo te acueras ma Entre claveles y margaritas Se acercaba, se acercaba, se botará Con su sonrisa le da la vida Se apuntaba en entusiasma Quiero amada que me comprenda Y voy insistiendo que me apruebe Con la misma pantalla Si hoy yo pierdo ya perdí todo De esa agua prendan las llaves Y no convence de mismo modo A pie agua es a toro genoí A pie agua es a toro genoí A pie agua es a toro genoí ¡Gracias! Música 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 Música